Entre calzados sabedores, el que no sabe conviene ser No se precisa muy mucho pa' ver la gran diferencia Cuando suena una guitarra diciendo cosas del campo Cuando suena una guitarra diciendo cosas del campo Su música pa' los criollos tiene un acento sagrado Su música pa' los criollos tiene un acento sagrado Yo canto cosas pasadas en mi vida y en mi tierra Yo canto cosas pasadas en mi vida y en mi tierra Y a Ana y les pido silencios sino al que sabe de penas Lo que dice una guitarra no lo comprende cualquiera Y a Ana y les pido silencios